93.7 FM, donde vienes disfrutando lo mejor en música urbana, urbano. Electrónica, electrónica. Cumbias. Cumbias. Banda. Cancheras. Lo mejor en música romántica. Y cuando se ama de verdad. Y mucho más en una sola frecuencia. 93.7 FM, tu radio. La que nuestra gente prefiere. 93.7 FM. 93.7 FM. 95.7 FM. ¡Gracias!